George Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón La tiene y está su soportoso De esos disparos tan feos Mario que hasta duele verlos es como si quisiera deshacerse de la pelota lo más rápido posible no sabía qué hacer le quemaba y no hay que hacer no ahí está regalito adelantado que lo tomes a ver a verlo de nuevo el gol que los me gusta Santos esta pelota es para el arquero que fácil que le llegó yo f***o hate Black Aldi ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? este centro parece bueno esa pelota daba para muchísimo más y la verdad que nadie esperaba que en estos momentos de un partido una jugada extraterrenal cuenta con apoyo ahí lo deja atrás la pelota le llega como un peluche cuando le tiraron un oso pero con garras york quien para rematar el centro el zapatazo qué bien que le pega con cuánta calidad belleza le dan al fútbol esta clase de goles pierden la pelota qué va a ser el árbitro desde acá y Braimovic a jugar el fútbol con las manos dan y quizá lo va a molestar jorge le pegó un zapatos la jugada que termina con la clase y elegancia la que nos tiene acostumbrados es el que mejor técnica tiene en la actualidad calú messi santos quiere pegarle un disparo que se abre sin peligro alguno hay que ajustar más la mira y Braimovic y Braimovic y todo al pie jorge mala la entrega del balón van en el cuerpo a cuerpo por el balón va el disparo al arco muy buena atajada de este arquero santos messi 2 a 1 después de 45 minutos 1 2 1 2 2 2 3 Ya está todo listo. Nos vamos al segundo tiempo. Walker. Se abre el paso y puede formular la comba. Puede ser un partido para cualquiera. Con el marcador empatado, cualquier cosa puede pasar. Ha sido un partido cerradísimo. Un gol maravilloso para empatarlo. Ibrahimovic. Es un espectáculo al verlo. Se va quitando. Le pega a Zapatoso. ¡Uh, increíble Mario! Ya estaba gritándolo. No lo podemos creer ni nosotros ni el público. Messi. Pase horrible. Así mucho más fácil que le quede la pelota. Lleva la pelota a zona de peligro. Le pega. Ese balón que queda en el muro del fondo. Ojo al carito que se ve en el tiro de esquina. Smith. Es increíble lo que ha desperdiciado desde este tiro de esquina. Sabiendo que este jugador no le pega bien, parece que tuvieron los pies redondos. Ibrahimovic. Ibrahimovic. Dan. Están moviendo la pelota con un... Aquí está una. ¡Ibrahimovic! Buena tapada del arquero. La hace ver sin problema. El balón que se escapa. Y tiro de esquina. Muy cerca estuvieron de marcar desde ese tiro de esquina. ¿Cómo puede ser que falle de esa manera cuando estaba bajo el arco prácticamente? Espantosa manera de definir lo que desperdicien en el córner. Bueno, lo que pasa es que estará mojado, yo qué sé. Algo le habrá pasado porque no es normal que le pegue tan feo. Desde ahí le va a pegar. Ha sido una brillante atajada del arquero. Con esta parada mantiene viva la competencia. Le va a pegar. Insiste en romperlo, pero el empate persiste. Una gran lástima para él y también para el equipo. Le pega un poco más. ¡Gol! Y siguen cayendo. Llega para ponerse adelante en el marcador. Se han puesto en ventaja, Mario, cuando nadie lo pensaba. Así es el fútbol. Calú. Santos. Se van acercando. Vino una oportunidad clara. Va a jugar al fútbol con las manos. Puede meter la pelota al área. Y esto puede ser. Se puede venir el empate desde el córner. Y el portero que evita que la pelota se vaya al tiro de esquina. Esto me parece de tarjeta amarilla al menos. Pero esperemos. Dan. Bienvenida. Sigue la recuperación de la pelota. Ha recibido el balón con la marca encima. No logra. ¡Está sub! ¡Messi! Un vuelo espectacular del arquero. Dan. Ibrahimovic. Pase, va, pase. Viene, nadie los detiene. ¡Messi! Y quizás lo va a molestar. Se está viviendo un momento impresionante en la grada. Vaya ambiente. Reconocen que les queda poco al partido. Y que están muy cerca de sacar el resultado. El equipo otra vez se volvió a meter en el partido. La hinchada así se lo reconoce. Vamos todos para adelante. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. ¡Le va a dar! A mí me parece, Marito, que acá los nervios lo traicionaron a este muchacho. Es que se encontró tan, tan cerquita de empujar la pelota que me parece que se asustó y todo. Dan. Esto es falta. ¿Qué hará el árbitro? ¡Tarjeta roja, Mario! ¡Vaya castigo! Y ahora, ¿quién tendrán para hacer goles? En pantalla sin fracciones cometidas hasta ahora. El que asuma más ritmo de cabeza. Ahora traduce la superioridad que tienen en el campo a un gol para la pizarra. Sí, realmente es un lindo gol. Están jugando muy bien. A pesar de esos hombres demás, pero es un equipo muy competitivo. Puede ser un día inolvidable. Están jugando más. ¿Qué hará el árbitro? ¿Qué hará el árbitro? ¿Qué hará el árbitro? No, 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 no. ¡Vaya casas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!